Gracias William, buenas tardes. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial denunció que el nuevo Director de Seguridad del Organismo Judicial contrató a ex agentes de las AAS, quienes ya se encuentran vestidos de particular en los pasillos tomando nota de lo que sucede en el organismo judicial. Esas otras personas que les digo que trajo él son ex trabajadores de las AAS y andan de particular y andan vigilando el actuar de todos los auxilios judiciales y obviamente también de los jueces y también de los trabajadores administrativos y técnicos. Entonces sí, tenemos la esperanza, tenemos toda la convicción de que es necesario que un presidente del organismo judicial en donde se administra justicia ante nuestra solicitud terminante y decidida que se va a mantener, que proceda de la manera más urgente a cancelar el nombramiento del señor Roberto Mota Bonilla, actual Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial. Manifestó que se han cometido abusos en contra del personal del área de seguridad y que por lo menos el sindicato ha recibido 25 denuncias. También aseguró que existe una convocatoria abierta para realizar más contratos de agentes de seguridad. Eso es un secreto a voces, aún él ha traído personas de ahí, son las que se mantienen de seguridad en los pasillos vigilando y tomando nota y ya luego esos datos los procesan a antiguos sistemas de inteligencia militar, entonces por ello sí él los ha traído y también hay una convocatoria externa que hizo, creo que alrededor de 50 personas para que entren a trabajar aquí como agentes de seguridad. Estaremos a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a través del portavoz Mario Sicaviza, quien en estos momentos se encuentra en una reunión privada. Por Nahuatemal en Paz, Uceli Contreras y Noé Medina. Uceli Contreras y Noé Medina.